Aaaaaaa! Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo con un nuevo chistecito del chulo al estilo del chulo Pero esta vez va a ser un chiste de competición ¡Empezar! Como siempre, había una competencia, una competencia allá en la Ciudad de México En el territorio mexicano siempre hay competencias buenas de las que saben que son de las buenas La competencia era de que, tenían que cruzar un río Pero en esos ríos había pedazos de que había grañas, en los otros pedazos habían cocotrilos salvajes, en los otros pedazos habían tiburones, el que pasara nadando y se regresaba de nuevo, con vida iba a ser el ganador, en menos minutos iba a ser el ganador, entonces, llega como siempre el americano, vio en pantalla, se apuntó un americano, llegó un japonés y un alemán, pero ningún mexicano se quiso apuntar ahí, ningún mexicano se quiso apuntar para hacer la competencia, oh oh, llega el chinito dice, yo paso eso, en menos de un minuto, todo el mundo, la multitud está entonces empieza el chinito se avienta, se va nadando al momento de que vaya cruzando la segunda la segunda raya los comen los cocotrilos bueno, llega el alemán llega el alemán, bien andalla no es nada, te lo paso en menos de dos minutos, rapidito y revuelto, y dicen toda la gente entonces se avienta se va nadando, pasa la primera malla, pasa la segunda cuando llegan los tiburones, los pasa toca la pared, se regresa para atrás al momento que va al segundo velado, lo agarra el tiburón, agarra el tiburón, se lo comió entonces llega el americano, yo soy americano y yo puedo hacer todo rápido en menos de 30 segundos todo el mundo estaba en una fila viendo con los chinos clavados entonces al viento el americano se van nadando rápido pasa las pirañas pasa los cocotrilos pasa los tiburones de regreso, pasa los tiburones llegan a los cocotrilos de nuevo llega al final a las pirañas al momento de salir lo agarra las pirañas y se lo comen llanta, entonces dice lo que estaban ahí anunciando bueno, yo creo que no hay ningún valiente que se tire, ¿quién se anima? de repente escuchan que alguien se tiró nadando y dicen mira, ahí va uno a nadarlo entonces va uno a nadarlo pasa las pirañas pasa los cocotrilos pasan los tiburones de regreso de nuevo pasa lo nuevo y sale todo sale del agua rapidito y todo el mundo está y las cámaras como siempre ahí los camarógrafos los paparazzi y lo ven sale el muchacho todo desgarrado ensangrentado y le dicen oh, oh, parece que es un mexicano dice, oh, bravo, México, México, México esos mexicos son bien, bien, bien chingones que se avientan para todo y le dicen una pregunta que los camarógrafos estaban ahí le dicen una pregunta ¿cómo fue que lo motivó a aventarse y ganar esa competencia? estaba el mexicano como siempre ¿saben qué? chingue su madre el que me empujó ¿me entendieron? bueno, nos vemos en el próximo chiste del chulo nos vemos suscríbanse para más videos mandenme si quieren un chiste que yo lo diga mandenmelo por el comentario de abajo suscríbanse para más videos y compartanlo con todas sus amistades para que se atreven un ratito ¿ok? nos vemos pronto en el próximo video bye